¿Qué pasa con los chicos de la Asignación? Era todo, porque no era una casillita humilde, pero por lo menos tenía un techo, a donde estar. ¿Y ahora no tenés donde pasar la noche? ¿Qué vas a hacer? Yo me voy a quedar acá, mis hijos están con mi tía, como les dije, con mi mamá, pero yo me voy a quedar acá. No me pienso ir porque no voy a perder lo que estoy levantando de a poco. Hoy en día es difícil comprar un terreno, tener a donde vivir. Entraron cuatro o cinco nenes, no me acuerdo bien, chiquititos, de baja estatura, tendrían entre 12 y 13 años, como mucho. Y se mandaron directamente, querían pasar al fondo, decían, me iban a lavar las manos. Y empezamos a forcejear, se fueron para el lado de la caja. Y yo ahí salí para la vereda a buscar la policía, que habían estado hace un ratito acá, para ver si se me podían ayudar. Pero bueno, los chicos salieron corriendo, los empezaron a correr, sé que los siguieron hasta la estación de tren, que ahí se les perdieron. Se llevaron plata así de la caja, se llevaron lo que había en la caja. Y después, no sé, más tarde creo que los agarraban en otro lado. ¿Ya había sucedido acá por la zona? Sí, ya habían robado acá el año pasado, de la misma manera. Son los mismos chicos, ya los tienen registrados a todos. Estamos, no sé si desconcertados es la palabra, pero es un sinfín de sentimientos desconcertados, indignados, con bronca. Y preocupados, fundamentalmente, porque este año se perdió. Este año es 72 amenazas de bomba. Y bueno, no encontramos respuesta. Seguimos sin tener respuesta, más allá de que hay todo un circo, de que han encontrado a un responsable de, teóricamente, 30 llamados y todo lo demás. No, no se termina, el problema no se termina. El día que detuvieron a este chico de 18 años, también hubo amenazas de bomba y hoy nuevamente amenazas de bomba. Exacto, sí, sí. Igual eso el fiscal nos lo había dicho en la reunión. Nosotros el lunes nos reunimos con Condomía Alcorta y él nos dijo que, bueno, el problema de la investigación no era lo que iba, que la investigación avance o no, no es lo que iba a determinar que las amenazas se terminen o no. Lo que pasa es que desdichadamente en esta situación que viene planteada por el resto de las agrupaciones, de no poder debatir y que sea un griterío, la verdad que a muchos estudiantes no les gusta venir a votar, porque en vez de poder debatir la situación en la que estamos, para el año que nos tenemos que preparar los estudiantes y qué centro nos va a permitir avanzar, termina siendo un griterío en el que la verdad muchas veces no ayuda a construir. ¿Por qué aparece esto? Claro, el yabote es porque acá con este clima de elecciones que están todos muy violentos y molestan a los estudiantes, nosotros pensamos que el yabote, no me coge el yabote, es como una ayuda a los estudiantes, que puedan pasar sin que las agrupaciones lo molesten. Este gobierno, de que hay que decir claramente, y hay que terminar con esas frases hechas, de que ojalá que le vaya bien al gobierno, porque así no va bien al pueblo. En realidad al gobierno le está yendo bien, porque sigue gobernando, no lo han echado todavía del lugar donde están. El presidente sigue haciendo pingües negocios en la energía eólica, en un montón de áreas, que sí que a él, de personal, le está yendo bien, al pueblo le está yendo muy mal. El Papa Francisco bendice a todos los seres humanos como corresponde a un Papa cristiano y por supuesto promueve la cultura del encuentro. Y por supuesto si uno lee la encíclica Laudato Si, claramente critica fuertemente al capitalismo salvaje y claramente plantea que hay que construir sociedades justas, inclusivas y sustentables. No hay que ser muy lúcido para advertir, digamos que el magisterio del Papa Francisco pregona un tipo de sociedad que es totalmente lo contrario a lo que lleva adelante el gobierno de Macri. Estamos en un momento, de acuerdo al termómetro que uno tiene como asociación de consumidores, asociación de usuarios, un termómetro que nos indica que muchas familias están entrando en un virtual quebranto económico. La verdad es que están teniendo mayores gastos que los ingresos que tienen y eso se va notando. Y eso se nota principalmente en lo que tiene que ver con la pérdida de calidad de vida, la pérdida de derechos. Cuando uno tiene que dejar de adquirir determinados bienes que tal vez no eran los más esenciales, pero eran esenciales para la dignidad de su familia, para poder pagar los servicios, para poder llegar a fin de mes, estamos hablando de una pérdida de calidad de vida importante. En ese sentido, ¿cuáles son las recomendaciones para los usuarios y consumidores? Muchos han apelado a su tarjeta de crédito, a sabiendas de que se van a endeudar más porque también los intereses han cambiado. Bueno, obviamente que la recomendación creo que la tenemos todos los días nosotros como padres, como formadores de una familia, en lo que tiene que ver con cuidar el tema de los gastos. Es el Día del Donante, pero bueno, las actividades de esta semana del Donante Solidario y voluntario de sangre, porque nosotros lo que necesitamos es contar con una cantidad de gente que entienda que la donación se necesita todos los días, todos los días del año. No hay lluvia, no hay frío, no hay calor, no hay nada que interrumpa la necesidad de sangre y que eso nos tiene que traer una mejora a toda la comunidad, porque si nosotros tenemos un sistema abastecido, todos nos vamos a sentir más seguros y más tranquilos. En el aspecto técnico, la donación de sangre voluntaria y habitual es mucho más segura para los receptores. No por una cuestión de que no se puedan detectar las enfermedades, sino porque un donante voluntario y habitual está informado adecuadamente, participa voluntariamente. A partir de la modificación del Código Civil en el 2016 nos permitió eso, tener acceso a los colegios secundarios, que los chicos conozcan acerca de la importancia de donar sangre. Al que le gusta la Vespa, se sube a la Vespa y anda. Es un vehículo cómodo para manejar, ágil, es un vehículo liviano y por sobre todas las cosas es un vehículo fiel. Yo hace 30 años que tengo Vespa y eso es un tipo joven. Pero bueno, soy fiel a la marca. He tenido marca japonesa, pero sigo teniendo Vespa. Bueno, la Vespa representa un símbolo emblemático de posguerra por múltiples factores. Fue un vehículo de movilidad fundamentalmente para la gente humilde y reemplazar la bicicleta. Y este diseño de Corradino Tascanio realmente fue revolucionario hasta tal punto que llega a exhibirse en los principales centros y modelos de diseño. Nosotros estamos trabajando todo el año. Hoy es una muestra de todo lo que hacemos durante el año. Vamos a dejar la escuela abierta para que todos vean que se trabaja en los entornos, cómo trabajamos en el vivero, cómo se trabaja en el entorno de producción animal. Como en la escuela también hay muchas cosas que se hacen, pero que son de temporada. La muestra tiene muchísimas fotos y cosas que trabajamos todos los días. En todas las escuelas agrarias lo que se produce es alimentos. Alimentos de calidad y se les enseña cuál es el procedimiento para producir alimentos de calidad. Nosotros tenemos todo lo que son los entornos formativos, que son donde se desarrollan las materias de campo, del ciclo básico. Tenemos vivero, tenemos cunicultura, tenemos avicultura. Sí, y muy lindo también. Porque por ahí la diferencia entre una obra que no es de clown y esta es que acá el personaje ya viene con sus condiciones. Y a veces se escucha y a veces no. Así que el trabajo es muy enriquecedor, es muy divertido y por momentos también hay que ver por dónde se le entra a este personaje. Es mucho tiempo conociendo a este personaje y trabajándolo. Sí, en realidad es el payaso más nuevo que yo tengo, ¿no? Pero sí, son ya tres años y el último año es donde le encontramos la dramaturgia del cuerpo y cómo él cuenta las cosas, ¿no? Porque él no habla español, no habla nada. ¿Qué es lo que más disfrutás de este personaje? Es la primera vez en la vida que me pasa que no sé qué voy a hacer cada vez que arranco. Gustavo. Él siempre lo sabe, ¿no? Entonces, dentro de la estructura, yo la sigo como actor, sigo la estructura. Pero el personaje realmente maneja mucho la situación. ¡Gracias!